Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, dependiendo de donde te viste y de donde te viste, abogada Nathalie González y mediadora, creadora de Objetivos Cero Víctimas. Y cuando te vuelvo a mi 104º video, empezamos. A 10 de diciembre fue el Día Internacional de Salud de Animal Rights, hoy voy a contarles mi servicio como un jurado de los animales. Antes de entrar, te diré que la secreza profesional siempre te demanda, quiero decir, que todo lo que te dices es confidencial. Y siempre te daré la mejor solución, por lo que te puse por este trance. I wear abuse, abandonment, storm, responsabilidad por la comunidad de animales, veterinario, negligence, etc. En mi blog, abogadaNathalieoncides.com, I love you animals and regulatory agreement in Spain. I invite you to save it and share it, as always, in the description box. You have my contact information and my social network. Don't hesitate to contact me, I guarantee that after talking to me, you will live with more peace of mind. Today's video, if you like it, subscribe, so you don't miss out on all the free, legal and interesting information that support you this post. I wish you a fantastic week, Thursday of Natalie, at 4pm in Spain. Bye.